Hola que tal amigos bienvenidos a este informativo donde vamos a hablar sobre las ridiculeces que hace el gobierno nacional a través de su jefe de prensa igualmente la tremenda lección de democracia que un joven indígena le dio a los congresistas de colombia no sin antes recomendarles darle buen uso a las redes sociales porque gracias a las redes sociales podemos conocer cosas como estas es importante opinar con respeto en estos espacios sobre todo en este que nos brinda youtube para poder acercarnos a ustedes a pesar de la distancia bienvenidos tremendo ridículo el que hizo el gobierno nacional a través del jefe de prensa de la casa de nariño el señor hassan nazar que deja en evidencia una de las tantas mentiras que nos entrega el gobierno nacional y que las vuelve en realidad entre comillas a través de los medios de comunicación convencionales que nos obliga a seguir recomendando que valoremos y demos buen uso a las redes sociales así algunos les moleste que hagamos esta recomendación resulta que el jefe de prensa por hacer quedar bien al gobierno nacional en estos días donde se ha demostrado que los indígenas de colombia bien dieron un buen ejemplo mientras que el señor presidente de colombia iván duque demostró que es una persona no digna de seguir su camino no digna de seguir el mal ejemplo de no atender las visitas por llamarlo de alguna manera desconociendo la necesidad de los pueblos indígenas del país de ser escuchado por el gobierno nacional resulta que el jefe de prensa el señor hassan nazar hace semejante ridículo a través de redes sociales maquillando unas cifras que lo deja deja mal parado a nuestro gobierno vamos a ver de qué se trata lo que dijo a través de su cuenta en twitter el señor hassan nazar dice cifras y datos concretos de la inversión del gobierno del presidente iván duque en el departamento del chocó en educación infraestructura deporte salud kobe 19 política social reactivación económica y llevar progreso a las regiones es siempre un compromiso y una prioridad resulta que acompañado de ese trino que dio el jefe de prensa de la casa de nariño hassan nazar consignó una mentira diciendo que había beneficiado a un millón cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cinco habitantes del chocó imagínense eso él dice dice en su trino que se beneficiaron un millón cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cinco habitantes del chocó y con porque dice esto el señor jefe de prensa para tapar un poco el escándalo que rodea por estos días al gobierno nacional al mostrarse renuente de atender a la minga indígena que así sea de forma hipócrita los medios de comunicación les tocó reconocer que a pesar de la mala fama que le que crearon alrededor alrededor de la movilización indígena dieron un ejemplo de seguridad dieron un ejemplo de dignidad dieron un ejemplo de educación que no tiene el gobierno entonces éste estas cifras realmente son maquilladas y aparte de que hacen el ridículo demuestra que tenemos un gobierno que no conoce siquiera el país como va a beneficiar a un millón cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cinco habitantes en el chocó si basta buscar en internet para darnos cuenta que el chocó en el último censo arrojó 534 mil 826 habitantes a no ser que estén contando entonces a las bandas criminales que están asesinando allá que lo estén también contando a ellos de esas bandas criminales que no son habitantes del chocó que son las que están asesinando a los líderes sociales los líderes raizales a los líderes indígenas que ha sido motivo de la movilización hasta la capital de la república pues a eso a esa mentira esa ridiculez que es una de las tantas mentiras que realmente quedan en evidencia como engañan a la población el señor luis ernesto olave que es una persona un líder del chocó un activista social que conoce su territorio una persona que ha sido desplazada de su territorio porque no permite que engañen que jueguen con la dignidad de su pueblo de su región con la dignidad de los chocuanos pues le salió al paso y se molestó por ese por esa engañija que trataron de hacer desde el gobierno nacional y le respondió así al al presidente iván duque hoy me iván duque te pasaste de ignorante con esta cifra que da tuvo tu bufón hasta nazar diciendo que este gobierno benefició a un millón de personas en el chocó cuando por censo somos 500 mil y un puchito no seas tan miserable hombre y respetarme el chocó más burla no aguantamos eso fue lo que dijo y dijo también aquí las cifras de inversión de papel que según el gobierno iván duque ha hecho en el chocó nótese que beneficiarios en vivienda duplican el número de habitantes es decir que en chocó todo mundo tiene dos casas nuevas quién sabe a qué se refiere a san nazar al decir datos concretos pues datos concretos no son hicieron que semejante ridículo como todo lo que hace el gobierno echar y echar mentiras porque sabe que hay un séquito de seguidores que todavía le creen a sus medios de comunicación que no investigan basta con que lo diga el uribismo para convertirlo en realidad pues está demostrado búsquenlo ustedes en redes sociales en internet no alcanza a tener 600 mil habitantes del chocó y cómo van a decir que se han beneficiado con un plan de joven de vivienda más de un millón de chocuanos y esas son las mentiras que realmente indignan y molestan y a raíz bueno de tantas mentiras que se echa este gobierno va a falta ver en qué pare esto ustedes se acuerdan que en estos días para tapar un poco el escándalo para desvirtuar la verdad que lo que le gusta este gobierno para quedar bien con sus seguidores no con la gente que ya no le cree porque han perdido mucha credibilidad y mucha gente no le cree porque le dan buen uso a las redes sociales investigan otra verdad y eso es lo bueno yo los invito a que después de este informe ustedes busquen otro contexto de la nota para ver si yo le estoy mintiendo no ese es un deber ciudadano nosotros tenemos la el deber y la obligación y el derecho a informar pero también tenemos el derecho a dar la veracidad de la noticia con cifras concretas pues resulta que en estos días para afear la la minga da la casualidad que el gobierno ya salió con un cuento de que mientras la minga estaba en bogotá la policía ya en el chocó en el cauca destruyó más de 60 laboratorios y ya están rodando rodando imágenes por ahí esas canecas están más limpias más limpias y tan nuevecitas todavía tienen hasta el precio están más limpias más nuevas que las botas que le colocaron al revés a más de seis mil jóvenes con otros falsos positivos cuando lo hicieron pasar como guerrilleros a eso acostumbra ese gobierno que sigue la senda que sigue el camino del uribismo ya se está destapando con qué fin para que para que en redes sociales sus seguidores comiencen a decir es que mientras estaban acá los indígenas el gobierno huiles les atacó sus laboratorios y por eso se devolvieron los indígenas se devolvieron porque ellos vinieron a cumplir a dar un golpe de opinión política demostrando y lo comprobaron que ellos no son los violentos y dijeron que van a volver y la minga apenas comienza y hablando de minga pues un joven tremendo garrotazo que le dio a los congresistas en colombia un joven indígena ese joven se llama hernán fue al congreso y les dijo prácticamente al congreso de colombia que los jóvenes no están ya paran para la guerra que no se le van a prestar más a ese juego estúpido de la guerra que propone proponen los congresistas en colombia sobre todo esos que se hacen llamar de ultraderecha de sangre anglosajona de sangre azul que creen que los jóvenes van a seguir peleando una guerra que no es de ellos para que ellos se sigan robando el presupuesto nacional ese joven realmente el muchacho fue y dejó a todo mundo callado yo los invito para que escuchemos esta intervención de este joven indígena que realmente es digno es digno de escucharlo un saludo congresistas muchas gracias por este espacio desde las juventudes tenemos un llamado claro nosotros y nosotras como juventudes también estamos participando de la minga que inició en el suroccidente en el departamento del cauca pero que el día de hoy es una minga nacional y también defendemos los cuatro elementos de paz vida territorio y democracia y en mi intervención les voy a contar porque en el dos mil veinte setenta masacres donde el objetivo fue la juventud nos demostró que la juventud no tiene garantías y no tiene garantías para ejercer sus derechos pero tampoco tiene garantías para participar no tiene garantías para pensar ni tampoco tiene garantías para decidir la juventud solamente ha sido utilizada por un factor del que muchos y muchas saben la guerra la guerra en nuestros territorios ha sido el principal elemento en el cual la juventud ha sido el sujeto al cual lo han sometido a la guerra armarse y a buscar otros horizontes frente a eso nosotros hemos sido enfáticos y es que la juventud no va a volver a la guerra y la juventud no va a volver a la guerra porque a partir de esos cuatro elementos que defendemos pues merecemos educación porque si defendemos democracia también necesitamos espacios de participación para la juventud participación ciudadana social y participación política y no los tenemos porque es inaudito que la democracia más antigua américa latina asesinen setenta masacres les recuerdo más de mil asesinatos de liderazgos sociales ex combatientes y personas que piensan distinto inaudito el día de ayer siendo hernán merece la muerte y que garantías tenemos entonces congresistas acaso nosotros no tenemos derecho a pensar distinto acaso nosotros no tenemos derecho a construir de una manera diferente acaso nosotros no merecemos una vida libre en nuestros territorios inaudito que suceda esto pero saben que es peor que nosotros venimos denunciando desde el dos mil dieciséis estas muertes y estas amenazas y hasta el momento no tenemos garantías que hacemos entonces les pregunto si ustedes que son en este momento quien hace el control político pero también el ministerio público pero también el gobierno nacional no nos brinda las garantías y ahora entonces la bandera ha sido es que estamos en el covid diecinueve pero es que ni el covid diecinueve han respetado quienes nos asesinan en los territorios les recuerdo que el único responsable de que nosotros nos vengamos desde el departamento del cauca hasta aquí hasta bogotá fue el gobierno nacional que no quiso escuchar y no quiso debatir con la gente que el único responsable de que nos estigmaticen de que digan que nosotros somos guerrilleros de que digan que nosotros queremos y somos castrochavistas es las personas que a partir de un tweet o a partir de estar en el escenario del partido de gobierno básicamente nos estigmatizan no señores nosotros ya no vamos a caer en las trampas de la guerra nosotros somos la generación que va a defender la paz nosotros somos la generación que va a defender la democracia y nosotros vamos a defender la vida muchas gracias tremendo discurso tremenda intervención de este joven indígena hernán ospina de la juventudes minga organización de juventudes minga que le dijo al congreso cosas que no esperaban escuchar ellos en estos días que estuvo la minga indígena aquí y hay esperanza cuando los jóvenes se expresan de esa manera hay esperanza cuando ellos dicen nosotros somos la generación que no que va a acabar con esta guerra porque esta guerra absurda que estamos viviendo solamente ha sostenido a esos bandidos en el poder que se han llenado de plata se han enriquecido a costa de la sangre de gente inocente y es lo dejó callado ese muchacho ese discurso realmente no tiene como refutarse refutar un discurso de eso es darle más razón a lo que él estaba diciendo y si es que yo no vinieron aquí el que los traba aquí fue el presidente que se negó a ir allá y por eso yo vinieron hasta acá y el pueblo de colombia bogotá les respondió a la población indígena y ya están tratando de cómo embadurnar el hecho de la presencia indígena en bogotá que porque ellos se regresaron que dice porque van a salvar los laboratorios que supuestamente la fuerza pública y todo eso quieren crear un sofisma de distracción de falsos positivos quererle vender al país para limpiarle la imagen al presidente de colombia o al subpresidente como le dicen por ahí quererle vender al país de que ellos se vinieron para acá y por eso la fuerza pública pudo ir a destruir laboratorios que 60 y algo y las canecas que encontraron esos laboratorios nueve citas sin estrenar qué casualidad está como la avioneta que que se demostraron por ahí no hace hace poco una avioneta un tarro ahí con con una célice dice que avioneta oiga no les da pena hacer el ridículo como el que hizo este señor diciendo que habían beneficiado a más de un millón de chocuanos cuando realmente el chocó no llega a 600 mil habitantes es que no piensan ni siquiera para mentir y no piensan para mentir ese gobierno nefasto y fallido que tenemos porque ellos saben que los uribistas le creen todo lo que ellos digan si ellos dicen que mañana que el día que este año llega o que él el año ahora tiene 13 meses y no 12 el uribismo le cree pero lo que quería compartir con ustedes si les gustó este vídeo pues denle en manito arriba me gusta no queda de más suscríbase a nuestro canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo opinen a favor o en contra pero con mucho respeto síganos en redes sociales en twitter como armesto nelson arroba armesto nelson en un facebook búsquenos en el grupo reportero digital y únanse a nuestro grupo y también en facebook como nelson punto de chávez y en twitter déjenos sus opiniones compartan para poder nosotros armar está estos contenidos para ustedes de acorde a lo que estamos pensando y lo que están pensando ustedes no se lo olviden soy nelson echanero armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo